Empezar diciendo algo que no es novedoso en mis palabras, que ha sido una legislatura compleja, digamos difícil, debido fundamentalmente a lo que es la situación económica y la crisis económica que se vive en nuestro país y que por pura lógica ha afectado también a la ciudad de Fuenlabrada y que los recortes de otras administraciones, así como los marcos legislativos que han estado planteando a lo largo de esta legislatura por parte del Gobierno de España, ha influido en todo lo que es el desarrollo de las acciones políticas del Gobierno municipal a lo largo de esta legislatura, pues no cabe la menor duda que hemos tenido que convivir en todo lo que es nuestra acción política con estas circunstancias. Darles el dato fundamental de que en torno a, o hemos dejado de percibir en la ciudad de Fuenlabrada por parte de las dos administraciones, tanto centrales como autonómica, una magnitud cercana a los 17 millones de euros, que como podrán tener en cuenta es una cantidad considerable para una ciudad como la nuestra, y que hemos tenido que sustituir o paliar en gran medida muchos de estos recortes que el Gobierno regional pues ha llevado a cabo y también el Estado a través de la participación en los ingresos del Estado. Dicho esto, tendría que hacer un claro significativo que esta legislatura se ha caracterizado por parte de la gestión política en dos aspectos esenciales y fundamentales para nosotros en época de crisis económica, que es el mantenimiento de todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Dos, el segundo gran objetivo pues ha sido las políticas de acompañamiento y que hemos tenido a las familias de Fuenlabrada, donde se ha caracterizado por ser en este momento un modelo de gestión por parte de este Ayuntamiento, del cual se están mirando también otros municipios. Eso añadido a una gestión económica en la cual se han cumplido todos los parámetros que han exigido las distintas leyes del Gobierno de España, de las cuales ya lo saben perfectamente que discrepamos de muchos de estos temas que tienen que ver con la ley de estabilidad o con algunos otros aspectos que ha habido emitiendo diferentes leyes o diferentes decretos el Gobierno de España y que también ha tenido su influencia en lo que es la gestión municipal. No obstante, dicho esto, pues también esta legislatura se ha caracterizado por mantener dos grandes objetivos, uno que tiene que ver con una economía saneada por parte del Ayuntamiento. Permítanme que vuelva a recordar que somos el sexto Ayuntamiento de los grandes municipios españoles con menos deuda, inclusive durante esta legislatura hemos reducido considerablemente esta deuda financiera. poniéndonos a la cabeza de los municipios españoles y, en segundo lugar, también pues que empresas que dependían de la gestión económica del Ayuntamiento pues tuvieran dos situaciones. Una, primero, que no hemos tenido necesidad de ir al plan de proveedores donde la inmensa mayoría de los ayuntamientos españoles han tenido que acoger a esa iniciativa por parte del Gobierno de España. Nosotros no hemos tenido necesidad y indicar que en este momento, pues, también nuestros proveedores están cobrando su facturación en torno a 20 días, estando también, en este caso, el Ayuntamiento de Folabrada a la cabeza de los municipios españoles en cuanto al cumplimiento de la ley de morosidad que se plantea por parte del Gobierno de España. Hay un tercer nivel que es un tanto que sí quería resaltar, que tiene que ver con la política fiscal de este Ayuntamiento. Y, por último, indicarles que también quiero recordar, porque es importante hacer un punto de partida como consecuencia de las subidas del impuesto de bienes inmuebles por parte del Gobierno de España, que tuvo lugar en el decreto publicado el 31 de diciembre del 2011, en el cual el Gobierno de España, por primera vez en la historia, ha cometido una subida de forma unilateral en el tema del IBI. Ningún Gobierno había hecho esta situación, es el Gobierno del Partido Popular, e indicar que hemos hecho una política para intentar paliar, en gran medida, lo que son las subidas que para el 2012, 2013, 2014 y 2015 planteaba el Gobierno de España en cuanto a ese decreto. Y, en ese sentido, pues, hemos tocado el tipo, tanto en el 2013 con un 4% el tipo, el 2014 con un 5% y el 2015 con un 7,7%, que ha significado, pues, paliar en gran medida esa subida desorbitada del Gobierno de España. Indicar que también lo habrán podido comprobar, en este sentido, que lo que es la actividad propia de la ciudad, en todo lo que tiene que ver con lo que es las actividades programadas, digamos, socialmente, tanto en cultura, deportes, políticas de igualdad, políticas de juventud, no han tenido una merma económica, sino, al contrario, en diferentes presupuestos, hemos ido aumentando considerablemente lo que es las políticas respecto a lo que son las actividades propias de la ciudad. Entre ellas, pues, cabe destacar varios aspectos que nos han puesto a la cabeza de los ayuntamientos españoles en cuanto a la política hacia las familias, de apoyo a las familias en una situación de crisis, de ahí que en este momento somos referente en todo lo que tiene que ver con las políticas en el marco de la educación o de los servicios sociales. Permítanme que haga un paréntesis y que refresque y recuerde, en ese sentido, de que tenemos la mayor cobertura en becas para material escolar y libros de texto del conjunto de los municipios de la magnitud de habitantes de España, donde cerca de 16.000 alumnos se han visto beneficiados a través de las becas de material escolar y libro de texto con dos objetivos. Uno tiene que ver con paliar los recortes que en esta materia ha llevado el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, que recordarán todas y todos ustedes, que recortó de forma considerable las ayudas tanto en becas como material escolar, en ese aspecto, incluidas las de comedor escolar, donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues está atendiendo a cerca de 750 niños y niñas en temas que tienen que ver con el comedor, ampliándolo en los meses de verano. Ese esfuerzo que hemos podido realizar, prácticamente las mismas cifras que casi el Gobierno regional ha ido supliendo, y recordarán aquellos que han estado presentes en diferentes plenos, como hemos tenido que llevar continuas modificaciones presupuestarias ante, en este aspecto, los recortes del Gobierno regional, incumpliendo lo que son sus obligaciones en ese sentido. Hay un aspecto que quizás se ha destacado poco en lo que es la gestión municipal, no digo por parte del equipo de Gobierno, sino en términos generales, que es que fuimos el Ayuntamiento pionero que pusimos en marcha la Oficina de Asistencia a las personas desahuciadas. En ese sentido, se han tramitado más de 700 expedientes, donde la mayor parte de ellos concluyeron con acuerdos por parte del sector financiero con las propias familias afectadas, y que en este momento también es un referente que se va a trasladar y que se está trasladando a muchos municipios españoles en su conjunto. También, permítanme otro paréntesis, que quiera destacar la iniciativa que llevamos desde Fuenlabrada a la Federación Española de Municipios, respecto que después, aunque de forma matizada, fue recogida por el Gobierno de España, pero fue un tema pionero en cuanto a propuesta por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es que aquellas personas que eran desahuciadas y su vivienda pasaba a los bancos, por poner un ejemplo, pues no tuvieran que pagar lo que son las plusvalías. Eso nos cabe el honor de haberlo llevado a la Federación Española como iniciativa, algo que hizo suyo la propia Federación Española, y que después se trasladó en un marco, aunque matizado, por parte del Gobierno de España, porque, en definitiva, nosotros lo que queríamos es que la plusvalía la pagaran los sectores de las viviendas, en el caso de que fueran las entidades bancarias o las entidades financieras, en ese sentido. Sí me gustaría destacar, en lo que son las políticas sociales, esas cerca de 28.000 personas de Fuenlabrada, es decir, cerca de 9.000 familias de Fuenlabrada que son atendidas y se está trabajando con ellas por parte de los servicios sociales. Destacar que ha habido ayudas, pues no solamente a lo que es la alimentación de los productos básicos, sino también tiene que ver con alquileres o tiene que ver con temas de cortes de luz o cortes de gas, etcétera, que también es otro de los referentes que en este momento tenemos en términos globales. Hay un capítulo que también quiero destacar, que ha sido la política de inversiones. A lo largo de esta legislatura ha habido una inversión, pues que podríamos cercana a los 30 millones de euros, en términos globales, en lo que es la ciudad. Permítame también que le destaque algún tema relevante, como que en plena situación de crisis económica fuimos capaces de generar todos unos espacios cívicos importantes. Destacar en este caso la creación del edificio de la Junta de Distrito, de los barrios, del hospital, el vivero y la universidad, con una biblioteca. Saben ustedes, y no me cansaré en repetirlo, que somos la ciudad, que tenemos el índice de 29.000 habitantes, una biblioteca por cada 29.000 habitantes. Esto no hay parangón en ese aspecto. O los seis teatros públicos que tenemos en la ciudad de Fuenlabrada, que tampoco hay parangón en ciudades de nuestras características. Hemos hecho un impulso importantísimo en lo que son la mejora de los barrios en cuanto a lo que tiene que ver con las inversiones. Y en el tema de equipamientos, pues quiero destacar también la proyección que hemos hecho en lo que tiene que ver con las políticas hacia los mayores de nuestra ciudad. Saben ustedes que en este momento se están realizando las obras de un centro de mayores en el barrio de Loranca y que próximamente, y también están las partidas presupuestarias oportunas para plantear que el Ferrer y Guardia sea un centro de mayores. Dentro de las inversiones, quiero destacar las inversiones de cerca de 4 millones de euros en materia de mejora de los centros educativos. Hemos peleado hasta la saciedad con el Gobierno regional, con la Consejería de Educación, para que recupere el plan de mejora de los centros en todo el conjunto de la región y en particular en Fuenlabrada, encontrándonos siempre con una inversión prácticamente cero en lo que es la mejora de los centros educativos de Fuenlabrada. Y eso ha significado que hayamos tenido también que hacer una inversión importantísima en el tema que tiene que ver con la mejora de los centros. En lo que llamaríamos servicios exteriores de la ciudad, hemos aumentado, en diferencia de otros municipios, cerca de 2 millones de euros en lo que tiene que ver con la mejora de lo que es la limpieza de nuestra ciudad, con el propio elemento de los parques y jardines, y que eso también, esta inversión, pues ha generado, saben ustedes que en el tema de empleo, y ahora hablaré de empleo, fundamentalmente es un tema que es complejo, uno entiende que las políticas a nivel nacional no están dando respuesta a la creación de empleo en nuestro país, y que realmente también las inversiones municipales nos ha permitido, pues también meter inyección económica pública para mejorar las condiciones de esos cerca de 2.400 empleos que se han generado en términos globales, en términos globales y que han mejorado los números de desempleo en nuestra ciudad. Aquí hemos tenido un problema, y el problema también lo he repetido en varias ocasiones en los plenos municipales, ha sido cerca de 6 millones de euros menos en los planes de formación y el empleo que provenían de financiación estatal, europea o autonómica, fundamentalmente, y que eso ha repercutido y repercute en la formación, siempre hemos discrepado en ese aspecto de que nos parece que en este momento, ante una situación de desempleo, hay que, es donde más dinero habría que inyectar por parte de las administraciones públicas en términos globales. Todo lo que tiene que ver con la renovación de la flota de autobuses, de la EMT, y más otros, algunos otros conceptos, que ha significado una inversión de 2.400.000 euros. Están a punto de llegar el conjunto de los nueve autobuses que hemos adquirido para lo que es renovar la flota de autobuses de Folabrada. Es una inversión, de las inversiones que estoy hablando son inversiones 100% municipales, es decir, no hemos tenido ayuda porque saben todas y todos ustedes que el plan regional de inversiones comprometido por parte de la Comunidad de Madrid desde el año 2008, cerca de un 70% en Folabrada no se ha cumplido por parte del Gobierno regional. Por lo tanto, la mayor parte de lo que son las inversiones de las que estamos planteando son inversiones puramente municipales, a excepción, también como conocen, de la ciudad deportiva Fernando Torres, que una gran parte se hizo con inversión pública a través del Plan E del Gobierno anterior, y también a través de la iniciativa privada, donde la iniciativa privada invertió cerca de 20 millones de euros en la realización de ese tipo de actuación. Por lo tanto, estas son, digamos, a grandes rasgos, lo que son las magnitudes de lo que ha sido la gestión municipal, aparte de mejorar lo que son las condiciones de gestión del propio ayuntamiento en términos globales en la ciudad. Seguramente me quedan algunas cosas por detallar, pero, bueno, las hemos planteado en términos generales en lo que es la nota de prensa que hemos emitido, con dos referencias importantes. Una, que la economía de la ciudad es una economía, en cuanto a la economía municipal, buena en este sentido. Es decir, no hemos tenido, como han podido tener otras ciudades que ustedes pueden haber seguido, el pago a sus propios trabajadores. No ha habido disminución de lo que es la plantilla municipal, de lo que son los servicios públicos. Al contrario, en algunos casos se ha incrementado por algunos servicios nuevos que se han creado, como es el caso de bibliotecas. La actividad cultural, en este momento, está a la vanguardia de municipios de nuestro entorno y de nuestras mismas características, o lo que tiene que ver con el propio deporte o las políticas de igualdad y las políticas de juventud. Ha habido en la inversión cerca de 1.300 actuaciones por parte del equipo de gobierno en todo lo que es el ámbito general de la ciudad y que, a pesar de la situación de crisis económica y los recortes que al principio estaba indicando, pues no cabe la menor duda que fue en la brada hemos podido, en este caso, aguantar mejor que otros municipios esa situación en cuanto a las políticas municipales mejor que otros municipios, dada esas condiciones económicas. Y también que tenemos la ciudad preparada de cara al futuro. Por lo tanto, los niveles de endeudamiento de la ciudad son bajos, como bien conoce. Por lo tanto, fue en la brada estar preparada para realizar acciones importantes a lo largo de la próxima legislatura, si así lo consideran oportuno los vecinos y vecinas en cuanto a las próximas elecciones municipales. Gracias por ver el video.